Yo no he elegido ser así de tonto Vale, es esta que tengo aquí delante Mira que caña el rano ¿Podemos domar ranos? Vale, espérate Vale, esa es para vender Este es mejor Este es mejor aunque el trade sea menor ¿No? 71 Ah no, pero nos baja la ofensa No, no quedo No Y se me lo quedo Vale Eso nos faltan tres Uy, que tenemos cosas nuevas aquí Ah vale Y esto cuando mejoremos nuestra Vale, vale, vale Vale Vale, y ahora le vendemos a esta muchacha Hello Oh Welcome to Brood and Peck I'm Ellie Peck And before you ask I'm out of a Braxton hair The lot of it was bought Must have been someone Anyway What are you here for? Mooncar fur Always have trouble collecting them Used to carry them in the sh... But people kicked off I can imagine that would be There's worse Trust me Not surprising I suppose The cry on those things Oh But such marvelous Sounds like stocking your shelves Truer words Used to carry beasts Them... Not marfl If the little ones caught a flea of an easel Oh You should have heard them No And I do like to make sure the beasts are safe Now Why don't you have a good look around Stocks change all the time Always best to pop in whenever you can To get things before they run out Thank you I will Take all the time you need What do you have for? I don't mind selling things for certain clients You know where to find me Vale A esta no le podemos romper Vender ropa Romper Bopa Alohomora Alohomora Aparcaos Aparcaos Devin Ravalia Vamos por ahí Hombre Bro laufen Que tal Bonico Gracias por fichar Bro F controls Bienvenidísimo Bro F run no sé dónde he entrado a la puta puerta vale, aquí tenemos más puertas ¿podremos abrirlas? no no esta sí alohomora hombre, víctor, bonico, muy buenas ¿no hay que ir en sigilo para los bichos esos? yo pensaba que sí que hay que ir en sigilo para los bichos esos anda podíamos haber entrado por aquí todo el rato rebelión lentamente Gracias por ver el video. ¡Toma! Nada, esa no podemos abrir. Hostia, la de la posada podríamos a lo mejor. Señora, que le voy a robar aquí. Tranquila. ¿Cómo puedo subir al subpiso de arriba? Mira, ahí hay una hoja. He visto una hoja por allí. Menudas bajadas de FPS están por aquí, eh. Mírala. No, coño, ese no. Esa. Claro, ese se abre por el otro lado. Vale, voy a la posada, si eso. Ah, vale, vale, vale. Ahí las habitaciones de las chicas. Oh, yeah. Iba ya por la profesora Ajo. Ahí no podemos. Hombre, señor, ¿qué tal? Usted necesita una misión. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal de vosotros? ¿Qué tal? ¿El nombre es Ackler Barnes? Estoy plotting una especie de reventa contra mi ex-business partner. A connivy... Él me cortó de nuestra herpología de la 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 herpología como éramos empezando. Voy a mostrarlo a él volatil. ¿Qué tal? Eso debe haber sido frustrante. Sí. Voy a comprar la herpología de la herpología de la herpología de la herpología. ¡Más maravilloso! Sé un chico... Prega tantos herpólicos... Recuerda, solo necesito... ¿Que si ya tengo? Ah, vale. Que no, que se la tenemos que robar al colega. Que no puede ser la que tengo yo en el inventario. Que tengo yo una en el inventario. Que no te digo más. Que tengo una en el inventario. Si es que no tenemos que ir a más. Vaya. Vaya, me ha pillado. El señor sigiloso, soy. O sea, era primero el sigiloso. Iba a hacerle el Petrificus Tutalos. Eso es. Mentacular. Ravallia. Better not let Mr. Lawley see me. Que soy un gato y hago miau. De la peli de Asterix en alemán. ¿Hay peli nueva de Asterix? De la peli de Asterix en alemán. Better not let Mr. Lawley see me. Hello, Amora. Where is that venomous tentacular? Revealio. ¿Qué podría ser esto? Las misiones de sigilo, José Ra. Céntrate en el sigilo. Y no te centres en rapiñar las otras cosas. Pues si te centres en rapiñar las otras cosas. Now that I have the venomous tentacular, I should return to Mr. Barnes. ¿Me puedo liar aquí a tiros? Revealio. No, 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 no. No. So hay venis смер�. Un caño muy malo si me nunca 2 metros heñara спасибо. Escualito. Ay bien, Casi. Casi. La peli de Asterix fueron. De la peli de Asterix fueron. Un caño muy malo. Ya gafo. La peli de Asterix10. Just merge hal Richard a la peli de Asterixędix. o sea le robamos la esta para vengarnos de su colega le robamos todas las plantas que estamos robándole de aquí porque es que se las vamos a robar vale mandrágoras no podemos matamos a sus pets que son las arañas porque las arañas esas seguro que eran sus pets somos unos cabrones para eso no la podemos coger igual es que no me cabe más pero que eso Asterix al ser francesa no estaba ya en en Alemania no voy a rapiñar nada más por si acaso vámonos vale que espérate que ahora podríamos abrir a lo mejor la puerta que antes no podíamos efectivamente alohomora ah la toma Hola, pues ya estaría Me hemos progresado muchísimo hoy, eh Espérate, a ver de equipo Que tenemos nuevo Tenemos cosas nuevas Vale, eso es para... Mira esto, tú fíjate Mejora 7 la defensa Pero baja la ofensa, así que no Ese no me vale A ver el otro gorro Que tenemos para... Vale, de los outfits Vale, ahora vamos a ir a alguna tienda Donde podamos vender Si no... Pues a mimir Ahí va, que por aquí no es Glad you came Hello, Sirona I received your owl How are you? I did thank you We had a good conversation Glad to hear it I shan't ask for details Of your little chat And I'll refrain From telling you To be careful Yet again But I hope you will I... Of course You're... I do I thought you might be Just the person To do a favor For my friend Dorothy Sprottle In Upper... Hmm I don't believe... She's lovely Her late husband Aidan Was a friend Of my father's In fact I'd stay with Dot and Aidan The summers I waited tables here I've seen her a few times Since Aidan passed But the pub's been So busy lately I've not been As attentive As I'd have liked I wonder if you Might pop in And see her She may need Some help Collecting ingredients For her supply Of Wiganwell And you could Retrieve something Of mine In the process A box I'll try to go And see her When I can It would mean The world to me And to Dorothy Aidan was bringing The box of letters to me When he was taken ill Dot can tell you Where he might have dropped it Ah, pues muy bien Please do give Dot my love ¿Te estabas treginando Al marido de tu amiga? ¿Te estabas treginando Al marido de tu amiga? Well, hello there Come in Rebellion And if you've been Eating chocolate frogs Please refrain Plenty for your perusal Today Take your time Vale 73 71 Vale Voy Tengo muchísimas Falta esa Que es la principal Y tenemos un montón De secundarias ¿Cuál quieres ver? Aún no empiezo El siguiente Desafío De esos De los trials Si es lo que Te concierne ¿La del orden Miquise? ¿Qué? Ah, mira Al ojo mora 2 Y al ojo mora 3 Nos daría este Necesitamos 9 más Vale Para que nos den Los siguientes niveles Vale Vale, gracias Títulos 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 Monique Rebellion Alohomora Ahora lo miro 5 Mira Justo 5 justo Tenía 4 Y uno más Nos faltan 4 más O sea Mira Balloons Títulos Y ahí hay una prueba de Merlin Claro, estas casas y todo seguro que tienen lore Y hay del Harry Potter ¡Anda, pilotes! Harry, pilotes Me encanta Gente, aquí os robo, ¿eh? Y me voy Os robo tranquilamente Reveglio Ah, Upper Hogsfield. Nowhere to find Mrs. Broughton. Bardolph Beaumont debería de volver por ahora. Si, por los guiores, él era. Excuse me, ¿crees que te dijiste algo sobre Bardolph Beaumont? Hola, Macaco Bonico. Yo soy Dorothy Sprottle. Yo estaba preocupando por el hermano de Clair Beaumont, Bardolph. Solo que él ha salido. El rumor es que él estaba visto en la floresta practicando magia oscura. Ví a él mismo en ruedas con Rookwood, lo que hice. Me da miedo que él se encontró en problemas con los Ashwinders. Especialmente si le hiciera una promesa que... Me ayudaría a buscar por él mismo, pero nadie... ...y me ayudaría a buscar. Si, cualquier ayuda sería agradecido. ¿Puedes hablar con Clair? Quizás... ...y me puedo decir que Bardolph fue en la floresta en la floresta... ...de un particular... ...clar... ...Clair estará en su casa, si quieres hablar con ella. Cáirar. Rebellion. ¿Qué tenemos aquí? A Demi... ¡Alohomora! hay las gallinas que se me han colado las gallinas perdón que se me han colado las gallinas aquí dentro esta casa es la polla ¿por qué no puedo coger el Demi Geist este? ahora hasta luego las pollas ahora dime que vendes Bardo ¿dónde estás? no me daré la esperanza maravilloso siempre puedo usar más de estos gracias por pasar la verdad es que si que se hacen un poco cansinos los alojo moras yo creo a ver como son luego los de el siguiente nivel vale y le robo las chuches también hola señora vengo aquí a robarle cosas me importa una mierda sus cartas no serán las cartas que estaba buscando esta mujer nuestra colega la chica trans le quito una manzana y me vuelvo hasta luego les vaquers macho y los drops esos son específicos ¿no? es decir el que venga aquí en el juego y coja esa bolsa se va a llevar lo mismo ahora esto es donde hemos cogido antes lo otro voy a estar ahí Aquí no puedo entrar, ¿no? ¡No, no, no! ¡Baja, chorra! Vale, no puedo coger eso. O sea, por joder nada más, ¿eh? Claro, que le vengo a robar cosas. Vale, ahora debería ir a identificar cosas, también te digo. Pero antes... Aquí había globos. Ve a luz. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 vale, vamos a hacer primero esto mmm sandía fregita, eso es rico que guapa la iluminación me encanta que sí, que he vuelto a decir que guapo, que guapo, que guapo todo ole nos queda nos queda uno más vale, otro objeto sin identificar vale vale y ahora por aquí podemos salir por abajo, ¿no? ole ¿qué tal los Mitchis? Drenian, por cierto la ve la camiseta de Arthas de cuando estuve en tu casa o sea, la que llevaba cuando estuve en tu casa y yo no sé la de pelos que salía que salieron es más, sigue teniendo pelo la camiseta la camiseta ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí mira, bichos Son bichos capturables Ahí hay bichos capturables ¿Dónde están? Que los he visto hace un momento Ahí, ahí, ahí Voy a coger estas plantas Ah, míralos Si tenemos marcada ahí la Vale, perfecto Y ya te digo, Dadic Esto tiene entre la exploración Que ya explorar de por sí es un juego El tema de los bichos Vale, vamos a poner esto Tienes un montón de cosas Claro, es que es eso, tío Es que además luce explorarlo Settle yourself I mean, you know home Now, now I'm only trying to help Vale, ¿y cómo vemos Las bestias que llevamos En el inventario ahora mismo? Las veremos aquí también, ¿no? Y así Vale, tenemos dos hembras Vale, voy a coger un macho Voy a intentar coger un macho Adentro Y una de las hembras La vendemos Perfecto Vale Vale Claro, y es que Es que es Es que es la polla El juego, o sea Pues ahora con el confringo Nuevo este Vale vale tenemos la magia arcana esa a tope hostia y esto es de nivel 3 nada no podemos entrar se me ha ido un poco la pinza aquí nada paso 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 de ir a por esos vamos a por el hipogrifo y a por la pero luego tienes la opción esa de bajar para adentro mira mira y mira que paisajes vamos a ver que hay en este cofre ah y no podemos coleccionar osea no podemos coger mas mandrauras vale nos dan unas gafas de mierda es lo que nos han dado que la polla se desenfoca y se desenfoca como la de nada 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 vosotros a vuestra marcha aquí podríamos hacer estas pruebas de merlin que son fáciles voy para allá que nivel soy yo 28 también no no que no que no que soy un gato y Voy a tomar por culo No, mierda Vale A ver de los de las... Hostia puta La fecha, chicos La cruz, las chicas ¿Cómo? Ah, ya, ya Sí, sí ¿Y qué les he dicho al revés? ¿Qué 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 les he dicho al revés? Si os hay luchando es un marcheta ¿Dónde coño están las últimas luciarganas que me faltan? Tienen que estar por este lado Porque eran... Porque he cogido las de abajo O... O... A lo mejor esas serán las de ahí Ah, mira, están aquí Hostia, ¿y cómo entro ahí? Voy Ya está Ahora sí Ha aparcado Vale, porque soy así de tonto Citus Es que no te has dado cuenta todavía Quizás es así de tonto ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías? Ahí está Y ahí está Claro, tú Ya está Bueno, es que sí Y ahí está Lo intento No, es que sí No, no, no. joder macho estos van a ser chungos y y y y y y y y y estos me van a costar la vida guiarlos si 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 se puede fijar target dime citus voy a intentarlo mira voy a hacer una cosa voy a intentar venir de noche a ver si están durmiendo ahí va no que gilipollas me he gastado una poti que no quería bueno quiero capturarlos ahora que pasa que luego me dan uno o algo joder pero yo es que quiero uno y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos un hipogrifo macho Reveglio 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 Entonces ¿Tú los rayitos esos no los ves? Citus Ay mira Y tenemos ahí Tenemos ahí Más cosas Oiga Ahí no podemos subir así Vale Vale pero estas son las mismas que tenemos ya ¿No? Estas son las mismas que tenemos ya Y en purple Todas Si son las mismas que tenemos ya Las ranas ya las tenemos Ahí va Hostia que guapo Hostia me gusta mucho esto eh Me gusta mucho esto Me trae el mismo sitio Todas las ranas te llevan al mismo sitio Ya no esta vez nos ha traído aquí Reveglio Aquí está Aquí está Ala aparcado De hecho por el pack que compraste ya tienes uno Ah vale 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 Ah por ahí Shiny dice Hola Fauron ¿Qué tal? Señor mire a ver lo del código que le digo Vale pero como ¿Dónde lo miro eso? Porque yo el código ya lo tengo canjeado Citus El código yo ese ya lo canjeé Luego saldrá cuando avance la historia Mira no sé si me falta algo más aquí Ahí hay una bolsa Y el cofre que estaba aquí no lo he cogido Vale Vamos a hacer una cosa Primero mirar que nos ha salido algo nuevo Un juguete y un chocolate Vale Nos baja un poquillo la defensa Pero nos sube la ofensa Así que Pa' delante Vale esto lo que necesitamos es desbloquearlo En la historia principal vale Es lo que estabas diciendo tú Citus ¿No? Esto no lo había visto Esta me gusta Vale 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 tenemos esa Vale Y aquí es donde guardamos todas estas mierdas Vale Y nos faltan tres de esto Vale Y de aquí nos tiene que faltar Una ¿No? Vale Este es el de los hipogrifos que acabamos de hacer Ese es el de los ranos Mira estos son los Mooncalf Los Mooncalf son los que ya tenemos ¿No? Mira los Niffler Hacemos uno de Niffler Pillamos a un Niffler O dos Me gusta la idea ¿Eh? Los Niffler son los que roban ¿No? Tenemos de esas ranas en Hogwarts No pasa nada Los Niffler son los que roban ¿No? Esos que son como unos ornitorrincos Escarbatos 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 He hecho todo el diseño de estos edificios Para entrar una vez y ya está ¿Eh? Madre mía ¿Ese es un Puchucho? Pues te voy a acariciar Puchucho Aunque esté durmiendo Esa bilingüedad es como que no Puchu Yo lo que quiero es un gato De esos Que hemos visto antes Otro Puchu ¡Mira! ¡Ay! Puchuchu Este sí que es un Puchu Míralo Negro con los ojos verdes Yo quiero uno de estos Y lo quiero llamar Puchu Yo quiero uno de estos y lo quiero llamar Puchu Revealio Vale, pues nada Vale, ahora vamos a ir para allá a por los Escarbatos esos que decís vosotros o en Niflers Niflers o algo así Revealio Revealio Arrest a momenta Arrest a momenta Vale, tenemos un Nifler macho Vale, tenemos un Nifler macho Revealio Están los otros Adiós Arrest a momenta Arrest a momenta Exeter a momentana Este es el verdoso que decía Kuluneken ¿No? Y aparcaos Este es, este es el verdoso Hola, Sori loca, bonita, ¿cómo estás? De los malos, pues me diferencio en que yo soy bonico y ellos no ¿Qué tal, Sori bonica? Vale, vamos a... Vamos a abrir los viajes rápidos estos, ¿vale? Y vamos al castillo Ya que estamos aquí, vamos a aprovechar Dios, es que los paisajes son guapísimos, ¿eh? Estoy aquí Ah, aquí ya hemos estado, esto era lo del... Donde hicimos la QS esa de antes Hay pruebas de Merlin por el medio y bestias Ya, ya que estoy ¡Vivo con tu madre! En un gatillo A veces lo traigo gordo A veces lo traigo fino Lo que hay que hacer es romperlas Ah, no, vale, ya lo entiendo, ya lo entiendo Son de estas Hostia, pero no llego No, no voy a llegar yo a esto, ¿eh? Esto va a ser jodido, ¿eh? Ya volviendo a casa de estar con tu chico Ole, ole, ole No van por tiempo, van por orden Hmm No van por tiempo, van por orden No van por tiempo, van por orden No lees No, 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 Leo El solo es lava Vale, es Pasar de una a otra sin caernos Vale Vale, ahora sí De flor es lava Ya está Mira qué bonicos